Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en World of Legends 2 Hoy vamos a ver la escopeta Serafín Omen La cual la encontramos en el DLC de Tina Chiquitina Esta escopeta se obtiene de manera casi 100% segura Matando a los 4 dragones de la destrucción Siempre saldrá entre esta escopeta y otra pistola Serafín Pero bueno, nada, no les quiero más spamear Les quiero hablar solo hoy de la Omen Una escopeta de Tedior y bueno, ahora como en todo lo demás Vamos a verla en profundidad Bueno, empieza el examen, como yo digo Omen, menos un hombre para una escopeta, ¿no? Omen, pues nada, Omen Tiene un buen daño y ese daño es por 9 Lanza 9 perdigones Tiene una precisión muy buena para ser una escopeta Velocidad de recarga buena, cadencia de disparo buena Tamaño del cargador regular Daños por efecto y la probabilidad de efecto no es muy larga No es muy larga, no es muy importante Pero bueno, voy a necesitar que te apartes Explota como una granada al recargar Al ser de Tedior es lo que tiene Aquí vemos la Omen en acción, ¿vale? Eh, menudo disparo, ¿verdad? Sí, disparos de 9 en 9 Los cuales van abriéndose y cerrándose Lo cual, pues es una cosa muy bonita Y también práctica Ya que si no hemos disparado a alguien en la cabeza Y no le hemos dado Pues puede que al cerrarse o abrirse Lo que son las balas Pues a lo mejor si les demos en su punto ahí débiles, ¿no? ¿Qué características más tiene? Este arma es de las pocas, ¿vale? Que no sea de Torgue Esta es de Tedior, ¿vale? De las pocas de Tedior Que cuando se disparan Es mejor hacer pelotas con los enemigos ¿Cómo que hacer pelota? Sí, como cuando ustedes juegan Al dichoso Call of Duty Están en el modo zombie, ¿vale? También recuerden que Hacer una escopeta de Tedior Pueden usarla como les vengo diciendo de siempre Disparar un disparo Y lanzar el arma entera Pero en esta, no No, en esta, no ¿Por qué? Porque la verdad De un disparo Obtenemos que salen 9 balas Así que, vale Procuren esta estrategia Con este arma Usarla lo menos posible A lo que estaba diciendo Es ideal para coger Y hacer pelota A los enemigos Porque también tiene Otro secreto Esta escopeta Al ser disparada Sus disparos Atraviesan A los enemigos Sí Lo que están escuchando Atraviesan A los enemigos No veas La verdad es que sí La verdad El efecto ya Es bueno De por sí solo Pero eso De que atraviese A los enemigos Muchísimo Muchísimo mejor Aquí están viendo Un ejemplo Le disparo A este Tocón Malvado Le estoy dando A este Y a su compañero De atrás A la vez también Lo están viendo También está Prendido en fuego Entonces ¿Para quién es recomendable? Esta escopeta Es recomendable Para todo Para todo Para todo el mundo ¿Vale? Pero para todo el mundo Está en todos los efectos Menos en el explosivo Por lo tanto Podríamos perfectamente Con salvador Como van a ver En ejemplos aquí Llevar una de slag Y otra de fuego Y arrasar Con todos los enemigos Se liarían A lanzar Balas de 9 en 9 Cada una Y eso serían Muros de plomo Pero vamos Increíbles Si La probabilidad De efecto elemental Y su daño De efecto elemental No es muy alta Pero es que La capacidad De atravesar Y el efecto este De lanzar 9 en 9 Perdigones Es buenísimo Es que ya nada más Que por eso Ya merece la pena Esta escopeta ¿Vale? Lo dicho Hagan pelota Con los enemigos Y Ya saben Procuren atravesar Al máximo De ellos ¿Cuáles son los enemigos Que son más fáciles Aquí en este DLC De hacer pelotas? Aquí Como están viendo Los orcos Los orcos Los orcos Los orcos Los orcos Es facilísimo Tenerlos aquí Y hacerlos pelotas ¿Lo ven? Miren 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 Con unas pocas de balas Me estoy encargando De más de uno Y no veas Las masacres Aparte Es que Es que Perfecta El arma Merece la pena Conseguirla Si Es difícil De conseguir La verdad es que Los dragones De la destrucción Son difíciles De abatir Pero bueno La escopeta esta Merece la pena Aquí han visto El ejemplo de antes ¿Vale? Preferible Disparar Las balas De 9 en 9 Disparo En disparo Que coger Y tirarlas Recuerden Hacer pelotas Con ella Es buenísima Buenísima idea Y nada más que decir A la hora de obtener Una segunda oportunidad Como me han visto Recuerden Esto es una escopeta Así que hace falta Que el enemigo Este cerca Preferiblemente Pero al tener Este efecto Tan raro Podría ser A media Y también Larga distancia Así que es otra cosa Que hace ganar A esta escopeta Bastantes puntos Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos